El cadáver de Teodora Castro sigue oliendo a sexo a pesar de llevar muerta más de cinco años. Desde que ella falleció, su cuerpo permanece de la misma manera, incorrupto, con ese olor penetrante, denso y con un fuerte poder afrodisíaco. Y les cuento toda esta historia porque ahora me toca a mí averiguarlo. Me llamo Jorge Rodríguez Armero y trabajo en el Hospital 12 de Octubre como médico especialista en el Departamento de Anatomía Patológica. Teodora estaba muerta y su piel desprendía cierto aroma erótico que nadie pudo describir. La encontraron con un cuchillo y una patata podrida entre sus manos. Parece que la muerte le vino a la hora de preparar el almuerzo, en el momento más cotidiano del día. Era muy reveladora la visión y el contraste de la patata descompuesta en su mano inerte y sin corromper. Al aparecer el cadáver avisaron al juzgado y no tardó en presentarse el juez encargado de investigar la muerte de Teodora. El magistrado, que era un hombre casado y de férreas convicciones religiosas, tuvo que abandonar el lugar antes de ordenar el levantamiento del cadáver. Se fue porque no pudo soportar la poderosa atracción sexual que le provocaba la contemplación de la muerta. Curiosamente, dos meses después, ese juez se pegó un tiro en el ojo izquierdo y nadie pudo averiguar la causa. El cadáver siguió allí mucho tiempo, en su casa, esperando a que alguien se atreviera a desafiar esa extraña maldición. Nadie quiso tocarla, porque la sola visión o contacto con su cuerpo experimentaba en los presentes un primitivo apetito suicida y un deseo libidinoso carnal e incontrolado. El cuerpo incorrupto de Teodora olía a un penetrante y denso sudor sexual que incitaba al instinto más perverso. Teodora llevaba la nevera más de cinco años sin que nadie se atreviera a practicarle la autopsia. No hubo forense capaz de hacérsela. Todos tenían miedo. A ella la tienen clasificada como el sujeto 1201. Lleva todos estos años congelada o a 20 grados bajo cero. Hoy he venido a verla y a comprobar si todo lo que me han contado sobre ella es verdad o son supercherías de enfermeras de turno de noche. La tengo delante de mí. Está envuelta en un plástico transparente para evitar ese fuerte olor que transforma al más puritano en un putón irredento. Es muy bella. No sé si murió sonriendo, pero al verla diría que sus labios dibujan un tibio gesto que traza en su cara cierta ironía. Tiene unos pechos pequeños y bien formados y una voluptuosa cadera. Sus piernas son delgadas y mantiene firmes sus hermosos muslos. El plástico no puede evitar que siga oliendo a sexo. Se ha notado desde el primer instante esa agradable fragancia erótica. Es algo tenue, que apenas se percibe, pero que entra directamente por la nariz y se incrusta en la pituitaria con una aspereza firme y agresiva. Ahora tendría que abrirla desde el esternón y todo su abdomen para averiguar las posibles causas de su muerte. Después, le rajaré la cabeza para analizar sus sesos, pero quiero esperar un poco y contemplarla antes de alterarla, de destruir su belleza. Su olor me invade. Me crea cierto perfume de ropa y no me vea sensación sanguínea de las sienes. Quiero dejarme llevar por ese perfume. Es imposible que la ciencia no haya podido explicar este fenómeno. Que una persona muerta despida la esencia que desprende los amantes cuando hacen el amor. Tengo que quitar el plástico y para ello, me han recomendado que me ponga una mascarilla de oxígeno para evitar el hechizo que ya me está dominando. Tengo que liberarme de la mascarilla y comprobar su estado. Sé que corro cierto riesgo, pero tengo que hacerlo. No puedo examinarla así. Me aparto la válvula de oxígeno y la esencia de Teodora entra en mi cerebro. Es difícil describir. No es obra muerta. Es el perfume de la vida. Es un robo impregnado de saliva, besos y caricias. Ella me está tocando. No ve. Lo siento. Pero está muerta. Inerte. Sonriéndome desde el más allá. Quiero volver a ponerme el oxígeno para escapar de su encanto, pero ya no puedo. Porque realmente estoy tendido en una camilla, en la nevera de al lado. Estoy inerte. Con esa puñetera etiqueta que desde hace años me hace cosquillas en el dedo y en la que se puede leer. Sujeto clasificado con el número 1202. Sujeto clasificado con el número 120 deimportant. Pero esta abogada se hace un proceso muy bonito y cruzado. Por ejemplo, el númeroven cretero es que hacer en contra牙 Jawab problemático y põe arrotar la cantidad deilizes anteriores miembros. Gracias por ver el video.